Tenemos que estar a la altura, por eso nos estamos preparando, tenemos que ser competitivos, sobre todo en la seguridad, somos la tercera ciudad más segura del país. También el equipamiento que en las próximas semanas se hará de chalecos antibalas, de radios de intercomunicación, de nuevos uniformes, de más patrullas, de un C2, que es una unidad de inteligencia táctica, de cámaras móviles. Bueno, estamos reforzando nuestro principal objetivo de seguir trabajando por los duranguenses. Aquí la palabra se cumple y los acuerdos se honran. Somos una palabra. Estoy muy contento y agradecido con todos los duranguenses por su muestra de apoyo. ¿Satisfecho? Creo que podemos dar más. Vienen grandes retos, viene una planta de tratamiento de aguas residuales. Eso es un reto muy, muy importante para nosotros. Tenemos que darle sostenibilidad, sustentabilidad y sostenibilidad a nuestra ciudad, precisamente por la inversión que puede llegar a venir. Tenemos que prepararnos mejor en mejores condiciones nuestra ciudad. Seguridad es una tarea inacabada, que a pesar de que tenemos ya un plan de tres años, en el cual estamos ahorita cumpliendo nuestros objetivos de equipamiento esencial de las y los policías. Vamos a reforzar aún más el tema humano en los policías, el tema de mejores condiciones de trabajo, mejores prestaciones, que les permita darle esa estabilidad como padre y madre, que también lo son. Porque la seguridad, lo vemos en el país, es fundamental la tranquilidad que vivimos y que tenemos que valorar, pero es un esfuerzo de todos, sociedad y gobierno.